Himno a la alegría Paso a paso Paso 1 Mi Primera cuerda al aire sin pisar Paso 2 Fa Primera cuerda, primera cinta Paso 3 Sol Primera cuerda, segunda cinta Paso 4 Sol Primera cuerda, segunda cinta Paso 5 Fa Primera cuerda, primera cinta Paso 6 Mi Mi Primera cuerda al aire sin pisar Paso 7 Re Segunda cuerda, tercera cinta Paso 8 Paso 8 Do, segunda cuerda, segunda cinta Paso 9 Do, segunda cuerda, segunda cinta Paso 9 Las notas del violín, do, segunda cuerda, segunda cinta y trinta, la segunda caja es el cuerda, segunda cinta. Re, segunda cuerda, tercera cinta. Mi, primera cuerda al aire sin pisar. Fa, primera cuerda, primera cinta. Sol, primera cuerda, segunda cinta. La, primera cuerda, tercera cinta. Sonaría así. El campanero. Paso a paso. Paso uno. Do, segunda cuerda, segunda cinta. Paso dos. Re, segunda cuerda, tercera cinta. Paso tres. Mi, primera cuerda al aire sin pisar. Paso cuatro. Do, segunda cuerda, segunda cinta.